Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, os dejo este gameplay de fondo mientras juega Ricky Rex abajo con firma la extrema al Vans Warfare. Y bueno, como estáis bien en el título vamos a comentarlo de que el Black Ops 3 ya está 100% firmado, tenemos su nombre, y detalles como que va a ser con exotrajes, lo cual desde luego como no hagan los mapas de zombies sin exot, la acaban de cagar, pero muchísimo. O sea, a mi directamente doy mi base de la opinión, no es que los mapas sean pequeños, es que los zombies con exotrajes van cheladísimos, y Treyarch, si algo es lo que destaca, es que pueden subir rondas. Si quieres morir y ir con exotrajes, pues estás con el Vans Warfare, aunque no lo saquen en 3 años, pero Call of Duty está ya poco futurista, ya no me lo ha escuchado a la comunidad por mucho que os pongáis que... que a ver si se les puede decir algo por... de cualquier manera, Activision, Treyarch, cualquier otra empresa, porque... si la gente se sigue comprando el juego cada año, ellos van a seguir a la suya, y es lo que está pasando. Muchas quejas, pero las ventas siguen aumentando. Advance Warfare muchísima gente se quejó, y ha batido récords de ventas. Así que no sé qué esperáis... Si os queréis quejar de alguna manera es no comprarlo, es como se os escucha más. No dando vuestro dinero. Así que bueno, espero que os haya gustado esto. Si saben más detalles de los teasers, trailers, los podéis ver en muchísimos canales. No voy a estar agobiando con eso. Aparte que... Los análisis y tal... Es que me parecen cosas muy surrealistas, lo que dicen. Ya que no es... Es depende de lo que veas en los trailers. Alguien puede ver algo, naturalmente contrae a otra persona. O sea, que veas que... Están poniendo un código de que van a jugar con... Contra... No sé... En China, y otra gente verá que... El nuevo COD va a ser en... En África, o por decir algo. Es que no tiene ningún sentido. O sea, lo van a hacer cuando les dé la gana. En la fecha del real trailer, que ahí sí que se pega de verdad lo que va a ser el COD. Yo creo que casi seguro 100%. Va a ser el 26 de este mes. Que... Creo que es... Es... Si... Domingo. Dentro de dos semanas. Y bueno, ya subiré si sacara algo importante. Aparte de... Que va a ser con Exos y tal. Pero bueno. Aquí hay Rick y Rex de fondo intentando meterse en medio toda la rata. Bueno, vamos a dejar sus megas jugadas. Aunque no sé cómo va, la verdad no está bien mucho. Ah bueno, primero del equipo. Es que la han metido en una partida comenzada de mierda. Sinceramente. Y... Bueno. Joder, ya están mirando hacia el otro lado. Se acerca un paquete de ayuda enemigo. Bueno. Es que se cambia de lado todo el tato ese tío. No sé si. 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 Mira, ponen el select lo que decía yo en el vídeo de pasando de prestigio. No sé si. 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 Estoy leyendo más noticias Has matado a la de detrás, ¿sabes? Esa sí es falsísima Las piñas vuelan a este juego También deciros, sobre todo, que si queréis comentar que haga partidas de modo liga, competitivo y tal También podéis decirlo No voy a besar a lo mejor porque no se pueden equipos y no sé cómo sea la gente Así que bueno, la partida también está siendo sin armas especiales Arbol 6 Aquí, este juego, la verdad, está súper desequilibrado Si no vas con la de élite, subfusiles y tal Te he pegado a la paleta Y esos que están campeando están con él de élite Que se les ve todo el rato Y bueno, era partida en Pepa, la verdad, aunque era aca mala creo lo que está Un arma de 5 dados que la vamos a hacer con el extremo Ode, por favor, que se está perdiendo Se hace un AEM, me arrepiento, eh Un arma de 5 dados que la vamos a hacer con el extremo Ves como va a estar con el AVERAGE Joe Que también estuve cadencia Bueno, bueno, si es que al primero ya se ha aguantado No, ahora has tirado el cable Los del otro equipo eran de claves, ¿no? Pues lo que veo Ya era lo que faltaba Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, like para más Y suscribiros para no perderoslo Hasta la próxima ¡Gracias!